Los de la Sierra Chiquita son hombres de corazón A la hora que se resuelve, me andrán buscando parte No tan solo en Tamaulipas, en todo México entero Se le reconoce fama hasta por el extranjero Municipio de San Carlos, ¿por qué eres tan ingenior? Con esa sierra chiquita que tienes a tu favor Sierra Chiquita, ventana, tienes tu rayo al oriente Porque eres la productora de los hombres más valientes El ejido de Carrizos y el barranco están benditos San Osirio y San Rafael, la Gavia y los Angelitos De los demás no doy que me deben de dispensar Porque son muchos seguidos difíciles numerar Sierra Chiquita, ventana, tu nombre será una historia También se me había olvidado el tempo san y la gloria El que compuso estos versos quizás lo conocerán Él es nativo de Charcos, municipio Villagran Orgullo Tamaulipeco, en una noche cena Con un trago de San Carlos, se olviden todas las penas Ya con esta y me despido, de soja con una rosita Por eso cantando digo, ¡Viva la sierra chiquita!